Quiero misiones, quiero mansiones, varios autolujosos, una vida llena de placeres, mujeres y gozos Quiero vivir tranquilo sin que nadie me diga que hacer, no tener jefes ni horas para comer, hacer lo que se me plazca y comprarme lo que quiera Luchar por lo mío aunque sea dura la carrera, nadie me dijo que sería fácil ¿no? Claro que no Mucho me te pie, me jodieron desde chico, pero sigo subiendo, nadie me va a parar, cuánto quisieran verme fuera pero no lo van a lograr Quiero una vida exitosa, está rodeado de mujeres hermosas, quiero salir de la fosa aunque esté complicada la cosa Quiero que mami se sienta orgullosa, regalarle una casa lujosa Pero critican los míos, se creen que van a joder mi camino, que de rimas necias yo me guío, pero no se dan cuenta que de ellos me río Desconfío de mí mismo, de mi sombra y de cualquiera, sus críticas estúpidas no me van a joder la carrera, la cima me espera Soy el líder de la nueva era, innovar ese es mi lema, los 90 ya pasaron y ustedes se estancaron en la vieja escuela Quiero millones, quiero mansiones, varios autos lujosos, una vida llena de placeres, mujeres y gozos Quiero millones, quiero mansiones, varios autos lujosos, una vida llena de placeres, mujeres y gozos Tengo un sueño que cumplir, un camino a seguir, no me voy a rendir, de estos deseos vivir, lo voy a conseguir Dios me va a bendecir, lo tienen que admitirse, dejen de mentir, si les gusta sugirse, dejen de fingir Yo deseo eludir, siempre voy a fluir, siempre voy a sentir, este tipo de rimas tienen que aplaudir Quiero millones, quiero mansiones, varios autos lujosos, una vida llena de placeres, mujeres y gozos Quiero millones, quiero mansiones, varios autos lujosos, una vida llena de placeres, mujeres y gozos No me preocupa lo que digan, mi gente procura que siga, quiero ganarme el pan miga amiga Tengo el estilo y pienso como un nigga, estoy para jugar en grandes ligas Homie, si maldicen que maldigan, si lo sueñan que lo persigan Para fracasar nadie te obliga, el éxito, el éxito no se mendiga Quiero una vida exitosa, está rodeado de mujeres hermosas Quiero salir de la esposa, aunque esté complicada la cosa Quiero que mami se sienta orgullosa, regalarle una casa lujosa Me escuchan y se suelen asustar, hoy vine a disparar, rimas no pueden parar Ellos intentan copiar, no pueden pensar, algo particular Salen a actuar y se tienen que bajar, no se pueden esperar, nada ejemplar Nadie los va a apoyar, y les toca aceptar que los voy a matar Los pies me van a besar, con datos voy a firmar, por esto voy a luchar Tienen que contemplar lo que acabo de tirar Pero yo sigo tranquilo, esto ciclo estilo, metiendo estilo Sonando un vitilo, del compás al filo, ustedes vacilos Ya denle asilo, que prenden de un hilo, son ovejas, hijas y yo los esquilo Quiero misiones, quiero mansiones, varios autos lujosos Una vida llena de placeres, mujeres y gozos Estoy consiguiendo lo que quiero, siempre al frente, sin poner un pero Creciendo constantemente, día a día me supero Sé muy bien que si sigo así, llegará el dinero